Y hubo un golpe de estado en Myanmar, donde las fuerzas militares tomaron el control, tomaron el poder de las calles, arrestaron a la que es la líder civil, digamos la presidenta, Aung San Suu Kyi, que además fue premio Nobel de la Paz en 1991. Recordemos que es un país, Myanmar, que por muchos años estuvo bajo orden militar, y recién en las últimas décadas estuvo comenzando a abrirse a la democracia. Vamos directamente a que nos explique qué está pasando Claudio Fantini, analista internacional y columnista de la revista Noticias. Claudio, buenas noches, vení a reperfilar. ¿Qué está pasando en Myanmar? ¿Qué tal? Buenas noches, Agustín. Y bueno, estamos viendo un hecho anacrónico. No estamos en un tiempo de golpes de estado perpetrados por militares para hacer regímenes militares. El último caso en Eurasia fue en el 2016 el levantamiento militar contra el gobierno de Erdogan en Turquía, que fracasó. En Europa el último caso de golpe militar fue el que intentó también de manera fallida el teniente coronel Tejedo a principios de la década del 80 para restaurar el franquismo. Pero los golpes militares casi ya no existen. En América Latina se dio el de Honduras contra Manuel Zelaya, pero los militares lo perpetraron. Pero fue el parlamento y Roberto Micheletti quien lideraba el parlamento el que lo hizo. En caso de Myanmar, como vos decías, Agustín, los militares han tenido un régimen, una dictadura prolongadísima de corte izquierdista en lo económico. Ellos tienen un poder que viene desde el origen del país porque eso fue una colonia británica hasta 1948 y fueron los militares por entonces liderados, entre otros, por el general Aung San, uno de los próceres y padre de Aung San Suu Kyi, la líder demócrata que recién relatabas que fue detenida nuevamente. Ella peleó por la democracia tras la muerte de su padre hace muchos años ya contra el régimen militar desde prisión. Estaba aprisionada en su casa, no la dejaban salir y venció a la dictadura militar estando ella aprisionada. ¿Qué podemos esperar? Es decir, ¿puede haber una escalada de la violencia o parece que lo tienen todo bastante controlado? El punto es este. Lo primero a dilucidar es por qué los militares dieron este golpe, si en realidad desde que empezaron a devolver en cuotas la democracia, hace casi ya una década o poco más de una década, ellos controlaron el poder, incluso a partir del 2016, cuando se hace la primera elección verdaderamente libre, pero con Aung San Suu Kyi, que es la máxima líder de la posición pro-democrática, era proscripta, por eso el presidente ahora era Aung San Suu Kyi, quien también fue detenido por los militares. Incluso después del 2016, ya con el gobierno de Aung San Suu Kyi y el liderazgo civil de Aung San Suu Kyi, los militares tenían una gran porción de poder y lo usaron para perseguir a etnias, como por ejemplo los roguinjas o como por ejemplo los karen, que son una etnia cristiana, y sin embargo ahora dieron un golpe. ¿Por qué? Porque en noviembre hubo elecciones parlamentarias y el triunfo de la Liga Nacional por la Democracia, el partido de Aung San Suu Kyi, tuvo una victoria abrumadora que le dejó prácticamente todo el parlamento en sus manos. El partido promilitar, el partido militarista, quedó reducido a un puñadito de escaños y empezaron a ver los militares que perdían totalmente el poder, por eso desde noviembre vienen denunciando fraude y por eso, entiendo yo, Agustín, ahora dieron este golpe de Estado porque sentían que el gobierno civil y el liderazgo de Aung San Suu Kyi estaban avanzando definitivamente sobre el poder que ellos querían conservar. Claudio, bueno, me queda clarísimo y me alegro que hayas mencionado el tema de los roguinjas, que son esta comunidad que está siendo exterminada en muchos lugares del mundo. Te agradezco la presencia en Reperfilar y como la situación sigue, seguramente estaremos nuevamente en contacto por este tema. Va a ser un gusto, Agustín, hasta siempre. Adiós.